La ley que envió el gobierno era una ley muy mala. Creo que gracias a la comisión mixta, la reforma tributaria se logró un avance, un avance importante. Es preferible que las empresas paguen un 20 a que paguen un 17. Es importante que haya más recursos para la educación que menos recursos. No están los recursos suficientes. Yo creo que este es el inicio del camino. Esto no es una reforma tributaria, es un ajuste tributario que va a permitir más recursos. Y creo que esto no es el final del camino, es el inicio del camino. Y que esto significa que vamos a tener la necesidad de hacer una reforma tributaria de verdad en un próximo gobierno.